Con una larga trayectoria musical, hoy en día Hush sigue siendo uno de los grupos con más seguidores y lo demostraron ayer al presentarse en Morelos con su álbum Primera Fila. En punto de las 9.15 de la noche y por casi dos horas, miles de asistentes disfrutaron de temas como Perdón, Perdón, ¿Qué hago yo? Soy mujer y lo aprendí de ti. Canciones con las que siguen conquistando a sus seguidores. Lo aprendí de ti, bueno porque marca un poco dentro de mi vida lo que he pasado. Ay me encanta, me fascina, me fascina. Nosotros venimos de Sacualpa, nos encanta, nos encanta, ya teníamos ansiedad por que llegaran. Pues imagínense, estamos tan contentas que no tenemos ni palabra. Y es así como los éxitos seguirán llegando para este dúo, gracias a su gran talento como compositoras e intérpretes. Con imágenes de Sebastián Molina, Pamela Totosau, Azteca Espectáculos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!